Esta fue la residencia del presidente José Mario de Barrera, quien se casó con una de las hijas de don Otranjeri. Luego va a ser la alegación de Francia. En la actualidad es una de las casas recuperadas y que aún conserva buena parte de los pueblos de aquella fastidiosa ejército. Gracias por ver el video.